...totalmente vivo en los dos testámenes Reina de Reina 2014, en el modelo del año CEO 2014, para que se mostrara a Malina en la preparación de cada uno de los dos aspirantes. Y aquí me conozco los objetivos, llevarse esta noche la corona y representarnos el modelo del año en la Ciudad de México, en el testámenes del modelo del año México 2014. Para hacerles hoy a mi ramo, aquí seguimos, aquí está un botón, 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 un botón. Gracias.